¿Eres egresado de la Licenciatura de Geografía Aplicada y no sabes cómo titularte? En este video te contamos tus opciones. Tesis. Esta opción consiste en elaborar un trabajo escrito que cuente con una estructura de un trabajo de investigación. Deberás preparar un protocolo de investigación que será evaluado por el comité académico. Se aceptan tanto las tesis individuales como grupales. Titulación por diseño y gestión de un proyecto. Se diseñará, gestionará y someterá a evaluación un proyecto de geografía aplicada para alguna entidad pública o privada, aplicando los conocimientos teóricos y técnicos aprendidos durante tus estudios. Este diseño podrá ser individual o en equipo, resultado del trabajo desarrollado en uno de los laboratorios de los dos últimos semestres en conjunto con los seminarios de investigación. Titulación por estancia de investigación nacional o internacional. El alumno o la alumna tendrá la opción de incorporarse al menos por un semestre a un proyecto de investigación, ya sea local, nacional o internacional, registrado previamente para tales fines en su entidad académica. Como resultado, deberá elaborar un producto académico, tesis, informe o artículo académico, aceptado para su publicación en una revista arbitrada o el consejo técnico o el comité académico y su réplica oral. Titulación por desarrollo de programas académicos mediante TIC. Consista en el diseño y elaboración del programa académico de un curso, taller o diplomado de las modalidades presencial, semipresencial o en línea, utilizando las tecnologías de información y comunicación, así como la aplicación de geotecnologías. La titulación mediante examen general de conocimientos. Para esto, tendrás que aprobar un examen escrito, que explora tus conocimientos generales, así como tu capacidad para aplicar y tu criterio profesional. Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico. Mantén un promedio mínimo de 9.5 y cubre la totalidad de tus créditos dentro del periodo previsto y sin reprobar ninguna materia. Titulación por actividad de investigación. Entregarás un trabajo escrito que podrá consistir en un informe o artículo académico aceptado para su publicación en una revista arbitrada, de acuerdo con las características que hayan sido determinadas. Ojo, podrás elegir esta opción si previamente te incorporaste un proyecto de investigación por al menos un semestre. Titulación por actividad de apoyo a la docencia. Esta opción consiste en elaboración de material didáctico o en una crítica escrita al programa de alguna asignatura o actividad académica del plan de estudios de la licenciatura. Ampliación y profundización de conocimientos. Esta opción consiste en cursar y aprobar un número adicional de asignaturas que se imparten en diversas facultades de la UNAM. Cuida tu promedio porque el mínimo aceptable es 9. Recuerda que puedes encontrar toda la información necesaria en la página en sit.unam.mx y aprobar un número adicional. Gracias.